¿A lo DAEC? ¿En qué te puedo ayudar? Este podcast es presentado por la DAEC de la Facultad de Comunicación e Imagen. Cualquier consulta, búscanos. Nuestras trabajadores sociales, psicólogas y psicopedagogas te estarán esperando. Bueno, ahora vamos a continuar con el otro bloque. Otro bloque está en lo DAEC especial en el exterior de la universidad. Esta vez vamos a conversar con una invitada muy especial, pero además cambié de co-conductor, no sé cómo se dice. De partner. De partner, sí. Ahora estoy con la Jovanca, más conocida como Jovi. Jovanca, no, Joana. Joana Aranciria, trabajadora social de la DAEC. Hola. Sí, muchos la conocen, ¿cierto? Porque es la más popular de la DAEC. Entonces, ella nos va a acompañar. Mira, tiene esta barra, no puede ser. Hay un saludo para las coleguitas. Oye, coleguitas, síganos a los DAEC en Instagram. Y nos pueden escuchar en Spotify. Viene preparada. Muy bien, vino con su barra, esto es muy bueno. Porque además el tema que vamos a hablar es pa' barra igual un poco. Sí. Sí, ¿de qué vamos a hablar Jovi? Un tema muy interesante que está bastante, sobre todo ahora con la primavera, el verano, como que se pone más intensa la cosa, se pone más hot o no. Entonces, viene todo el tema de la sexualidad. ¿Cómo es este despertar sexual? ¿Cuáles son los riesgos del despertar sexual? ¿Qué tenemos que tener en consideración cuando tenemos una pareja o a lo mejor no tenemos pareja, pero nos gusta experimentar? Entonces, para eso tenemos a nuestra invitada. Nuestra invitada, Cecilia Molina, del SEMDA, que muy cordialmente quiso estar con nosotros. Ella es matrona. Entonces, ahora, bueno, yo quiero que usted se presente, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy Cecilia Molina, la matrona del SEMDA del Campo Juan Gómez Milla. Y hoy les quiero invitar a escuchar acerca del sexo seguro. ¿Cómo podemos tener una relación sexual satisfactoria sin arriesgarnos a ninguna cosa? Primero, lo que les quiero informar es que las relaciones sexuales son comportamientos eróticos, que pueden ser gratificantes y placenteras, pero también pueden no serlo. Y para que ésta sea satisfactoria, tanto durante como después de la relación, porque también importa el momento posterior, tiene que ser, tiene que tener tres características. Primero, ser deseada, consentida y segura. Una relación sexual segura es aquella en la que se minimiza el riesgo de sufrir. Primero, infecciones de transmisión sexual. Segundo, embarazos no planificados. Y tercero, vulneración de la intimidad. Para cada uno de estos riesgos existen medidas que nos permiten minimizarlos y aplicarlas de forma correcta depende de una serie de factores. Por lo tanto, tenemos que tener presente cosas como una infravaloración personal del riesgo. Es decir, nosotros pensamos, no, a nosotros no nos va a pasar nada o nunca me ha pasado, ¿por qué ahora sí? Por lo tanto, no podemos descuidarnos y siempre estar a la defensiva. Preocuparnos de cuidarnos, de usar las barreras necesarias cuando practicamos sexo, de protegernos contra un embarazo no deseado. Tenemos que tener presente que perder un poco el sentido, el conocimiento de estos riesgos nos va a producir problemas no solo físicos, sino también emocionales. Tenemos que tener presente no sufrir carencias de las habilidades para utilizar estos métodos de prevención. Es decir, conocer bien cómo usar un condón, cómo usar un método anticonceptivo, cómo usar una barrera que hoy existe. Está muy de moda usar las barreras como los dediles o las máscaras de protección bucal para evitar cualquier contagio. Porque de repente, hace poquito nomás en el stand me preguntaban unas niñas si uno no ha tenido sexo genital, ¿importa hacerse el examen de VIH? Todo depende. Si tú has tenido sexo oral, tienes que hacerlo. Porque puede ser que no sufras una infección vaginal, pero te puedes contagiar a través de la boca. Es súper importante. Eso casi nadie lo tiene en consideración. A través de la boca nos podemos contagiar con hongos. Se ve mucho. Muchas chiquillas llegan con hongos y no saben por qué, si no han tenido sexo benedadio. Pero el sexo oral produce más infecciones porque en la boca tenemos gérmenes que no son compatibles con la zona genital. Así que ojo, usar las protecciones como corresponde. Y para evitar cometer esos errores hay que tener conocimiento tanto de los riesgos como de las formas de protección. Y para eso las invito a todos a concurrir donde el profesional, donde la matrona, donde el ginecólogo o donde la enfermera. Porque todas las personas del área de salud nos pueden ayudar a enfrentar esos desconocimientos, digamos, y poder mejorar un poco, estar más cómodos y tranquilos durante la actividad sexual. También tenemos que tener claro que necesitamos un apoyo para contar con estos métodos de protección. Porque no caen del cielo. Aquí lo hemos visto, vienen a solicitarnos condones en forma constante. Es cierto que tienen un costo, pero también recuerden que en los servicios de salud público hay programas en los que se les entregan condones y métodos anticonceptivos en forma gratuita a todas las personas que tienen FONASA. De hecho, el consultorio me comentó hace poquito que tienen acá una stand. Están inscribiendo a todos los funcionarios y alumnos que, siendo FONASA, deseen tener inscripción en el consultorio para tener acceso a la atención gratuita. Ahora, también me gustaría hablarles de qué significa ser sexualmente responsable. Primero, es abarcar las emociones y la salud sexual integral de las personas cuidándose y cuidando al otro. Porque no se trata de cuidarme yo sola, sino también a mi pareja. Requiere de un enfoque positivo, sin discriminación, tabúes ni violencia. Implica poder tomar decisiones sobre tu propia sexualidad sin dejarte influenciar por otras personas o por efectos de alcohol o drogas. Es bien importante que tengan presente que debe ser una actividad consensuada. Y el consentimiento es una actividad de aceptación verbal y activa. No es una cosa que yo me imaginé que me dijo que sí. Tiene que estar bien conversado y tiene que ser reafirmado constantemente. Porque en cualquier minuto de la actividad sexual, yo puedo arrepentirme. Y en ese mismo momento puedo decir, no, hasta aquí llegamos. Y debe haber un respeto para poder aceptar esa negativa en el momento en que aparezca. Por eso es importante conocer a la pareja, tener cierto grado de intimidad con ella y poder expresar lo que necesitamos y lo que queremos hacer. Eso significa que hay que gestionar las emociones, pudiendo ser capaz de expresar lo que yo quiero y lo que siento. Así que los invito, chicos, a conversar con su matrona, a conversar con su psicólogo si tienen algún problema sexual y a preocuparse de aprender todo lo que puedan para que la actividad sexual en realidad sea una experiencia satisfactoria y no alguna que al final termine siendo traumática para todos. Gracias, Cecilia. Y una consulta, los chicos y los estudiantes, las personas que están acá presentes, ¿pueden acercarse a SEMDA a pedir este tipo de orientaciones? Sí, en SEMDA se pueden atender todos los alumnos que estén matriculados en la universidad y tienen acceso gratuito a la atención de matrona. También tenemos acceso gratuito a los exámenes de ITS preventivos, que son el VIH, el VDRL que detecta la sífilis y el examen que detecta la hepatitis B. Porque estas tres infecciones, al contagiárselas, no dan señales inmediatas, sino que a largo plazo dan consecuencias. Entonces hay que estarlas detectando antes de que se note. Y para eso tenemos planificado hacer un examen anual preventivo de ITS para todo el que se acerque a solicitarlo. Basta con que pidan una hora con matrona en el servicio médico de los alumnos que está en el Aulario C, en el Zócalo. Ya, súper. Lo otro es las pastillas anticonceptivas, que sabemos que tienen un alto valor. Por las estudiantes que no tienen acceso a comprar esas pastillas anticonceptivas, ¿tienen alguna otra forma de conseguirlas? En realidad la universidad no adquiere métodos anticonceptivos de ningún tipo. Todos son autogestionados. Entonces nosotros de repente recibimos donaciones o muestras médicas con las que podemos ayudar en caso de emergencia, pero no nos podemos comprometer a entregar mensualmente un anticonceptivo. Lo mismo pasa con los métodos de larga duración, como los dispositivos intrauterinos y los implantes. Hacemos la colocación y la extracción gratuita. En eso no hay problema y es bastante cara en el sector externo. Así que si tienen interés en usarlo, pueden venir a colocárselo acá. Tenemos bastante experiencia. Y acercarse primero a una entrevista porque es necesario determinar qué tipo te conviene más, qué tamaño de dispositivo usar, dónde lo puedes conseguir más económico. Ya, súper. Lo otro es en relación a algunos mitos que hay. ¿Qué mitos más o menos frecuentes tú has detectado que los estudiantes tienen como por verdad que no son así? ¿O al revés? Sí, la pregunta frecuente. Lo más frecuente es el determinar que las pastillas anticonceptivas, por ejemplo las hormonales, pueden producir esterilidad a largo plazo. La verdad que eso no pasa. Ocurre que con el tiempo la mujer normalmente va decayendo su fertilidad. Ya se ha estudiado que cerca de los 30 años ya la fertilidad es más o menos la mitad de la que te tenías a los 20. Y mientras más tiempo tú usas pastillas, vas llegando más rápido al periodo en que normalmente decae la fertilidad. No es que las pastillas lo produzcan, es la naturaleza. Otro mito muy frecuente es que hacen subir de peso. No todas las pastillas producen un aumento de peso. Puede pasar cuando la pastilla tiene efectos metabólicos en la persona. Por lo tanto, es bueno hacerse exámenes previos para ver cómo está tu colesterol, tu azúcar. La resistencia a la insulina es una de las cosas que a veces se gatilla con el uso de algunos anticonceptivos y eso produce aumento de peso e inclusive acné. Así que tienen que consultar para buscar el método más adecuado para cada una. A mí me quedó súper claro todo, excelente la disposición de Cecilia. Qué bueno, me alegro porque la verdad es que hay muchas cosas que los alumnos no conocen. De hecho, algunos ni siquiera saben dónde está el SEMDA y si tenían acceso a atención gratuita. Así que me parece una excelente alternativa que le hayamos podido aclarar esas cosas. Entonces los dejamos invitados, invitadas para que se acerquen al SEMDA que está en el Aulario C, en el Zócalo, para que puedan pedir su hora y pedir una asesoría acá con los profesionales de matrona, medicina y otros profesionales que pueden atenderlo. Sí, les agradezco mucho y ha sido un gusto poder participar en esta feria. Muchas gracias, muchas gracias por venir, muchas gracias por tener la disposición. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Esta es una producción de DAEC y Radio JGM.